Esas llaves con su venta y con más Fuerza, vida, vacina y subvención Y es el baile por esta llanta En la gloria de la libertad ¿Quién sabe a dónde vamos a dormir? ¿Quién sabe cuándo ya nos comeremos? Anoche es el fin, amanecerá Que en la luna vuelvo a ser brindar Pobre gente buscando felicidad Quizás sabes con su venta y con más Falsa, vida, vacina y subvención Y es el baile por esta llanta En la gloria de la libertad ¡Gracias! ¡Gracias!